A ver, ¿y usted? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? Todo ¿Cómo se siente en el entrenamiento de resistencia mental? ¿Lo has resistido o no? Un gritito A ver, ¿usted? Dejé de dormir, levántese ¿Cómo se siente? Yo sigo confundido No hay miedo, me recibo ¿Y tú? A mi casa se me llega de una vez, por favor ¡Gente! ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás adotando? ¿Hace rato estabas feliz? ¿Quieres quedarte así? Al revés Perfecto Vamos a repartir el rancho ¿Quieren comer? ¿Quieren comer? ¿Usted cuál es su nombre? Firme, 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 firme ¡Firme! Ya, suéltalo Vamos a hacer un alto ahí, señores Porque vamos a tomar Ay ¡Ajá! Adiós.